¿Cuál es tu nombre? Me llamo Omar Córdova Villegas Omar, platícanos, ¿cuál es la afectación que estás sufriendo tú? La afectación que estamos viviendo es, sobre todo el comercio, ya no pasa nadie, ya está hecho todo un errado, que supuestamente nos iban a dar ayuda, no nos ha llegado la ayuda, entonces nosotros nos exigimos, que nos comience la fecha, porque ya varios comercios han cerrado, entonces no vemos opciones, de tenerlo hasta la fecha, siempre nos dicen que va a llegar la ayuda, que no nos preocupemos, que supuestamente ya van a arreglar la calle, en lo cual no han hecho nada. ¿Qué tipo de ayuda es la que les prometieron? Es un ascenso, que nos hicieron la ayuda a los comerciantes. ¿Les hicieron un censo? Ajá, por el afecto que nos hicieron a nosotros los comerciantes, entonces nosotros lo que exigimos es que nos cumplan, esto es lo que exigimos, que nos cumplan, y pues que acaben pronto esto. Hace unas semanas igual te entrevisté y me hablabas sobre un monto en específico, un recurso monetario, ¿de cuánto era? ¿Y tú qué vendes? Yo vendo pollos rotizados, aquí en la colonia, y la verdad, pues ya no, ya me venta con broncas, si vendo cinco, seis, hay ocasiones que he venido hasta dos, entonces ya hemos pensado de encerrar, pero empezamos a aguantarnos porque la necesidad, la familia, no es un... ¿Y cuánto les prometieron? Nos han dicho que nos iban a dar lo que eran cinco mil pesos, en lo cual no se han dado nada, no se presentan, nada más se ponen al diablo, pasan y se ríen, y no vemos solución.